Hola Yorel, ¿qué estás haciendo? ¿Salsa? Sí, making sauce. Bueno, en mi malcajete tengo un ajo, poquita sal, son seis jitomates, cinco chiles, poquita cebolla asada. Esos son los ingredientes para la salsa mexicana. Ey, no te robes mis jitomates, Tati. Le voy a poner para, 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 para asada. Primero voy a moler mi ajo con mi sal. Le voy a agregar los chiles. Y la cebolla. Tomate. Quiero mucho de tomate. ¿No trae tomate? ¿Sabes qué pasa? Que el jachito le molesta este ruido. Es mucho para sus oídos. Te pido un favor, ábrele la puerta para que se salga Le molesta el ruido al perrito Bueno, ahorita ya que se muela el chile Vamos a ir agregando uno a uno los jitomates ¿Verdad que sí, Yorel?